Respe de Cream, una avanzada hidratante orgánica ante edad con ácido hialurónico vegetal. Está enfocada sobre todo para la piel normal, sensible y seca. Si necesitas desafiar a la edad y a la vez una nutrición extra y que no irrite tu piel sensible, con esta crema has dado en el clavo. ¿Por qué es tan eficiente? ¿Qué contiene para que sea tan efectiva? Pues un complejo anti-edad patentado por la marca S5 Skin Care llamado S5 Extreme Protection. Complejo de protección extrema patentado por S5. ¿Qué contiene este complejo? Contiene glicoproteínas del desierto, un aminoácido patentado producido por una bacteria encontrada en el desierto de Wally. Lleva marine laminaria, que es un extracto de alga con un alto contenido en ácido alfa-lipoico, y guil índigo, que es una planta nativa de la India. Todo este complejo hace que tu piel pueda estar protegida de la contaminación, pueda reducir las rojeces, aportar luminosidad, incrementar la hidratación, reducir drásticamente las arrugas y el estrés que pueda haber en la piel. Este complejo de protección extrema, con la mezcla de estos bioactivos que ya hemos explicado, están totalmente diseñados para combatir los problemas de la vida moderna, como puede ser el estrés crónico, la disfunción del sistema inmunitario y la exposición a la contaminación. Es lo que llaman ahora un cosmético antipolución, que seguro que esta definición te suena un poquito más. Sus resultados son visibles a las pocas semanas de su aplicación diaria. Como recordatorio, y para tu tranquilidad, te diremos que no contiene ni SLS, ni SLES, ni PEGS, ni DEA, ni aceite mineral, ni silicio, ni fragancias sintéticas. El aroma que desprende, que por cierto es súper agradable, es directamente de una fragancia natural por los propios ingredientes. Está hecha con un alto porcentaje de ingredientes orgánicos y utiliza sólo ingredientes activos 100% naturales. Di adiós a las arrugas más rebeldes. ¡Gracias!